Llevo en el maletero El abandonado, todo irá mejor cuando la explosión haga un gran agujero donde tengo el corazón Espero que el impacto altere tu línea de flotación Se acerca el momento de reunir todo el valor Solo falta que esperemos para ver la reacción No guardará rencor, nadie excepto yo Hoy celebraremos mi primera inmolación Espero que el impacto altere tu línea de flotación Es inevitable, somos inflamables Es inevitable, somos imparables Es inevitable y alguien lo tenía que hacer No puedo tolerar ningún error Voy a hacer del nuestro un lugar mucho mejor Ya no habrá misión que afecte a nuestro amor Verás como mis nietos me agradecen el favor Espero que el impacto altere tu línea de flotación Es inevitable, somos inflamables Es inevitable, somos imparables Es inevitable y alguien lo tenía que hacer Es inevitable, somos imparables Es inevitable, somos imparables Es inevitable, somos imparables de visitantes, prepárate por lo que pueda pasar, vamos a tratar asuntos importantes, esquivaremos la seguridad, nos haremos pasar por un par de visitantes, prepárate por lo que pueda pasar, vamos a tratar asuntos importantes, prepárate por lo que pueda pasar, vamos a tratar asuntos importantes, prepárate por lo que pueda pasar, prepárate por lo que prepárate por lo que pueda pasar, vamos a tratar asuntos importantes, prepárate por lo que pueda pasar, vamos a tratar asuntos importantes, prepárate por lo que pueda pasar, vamos a tratar asuntos importantes, vamos a tratar asuntos importantes, hosts, prepárate por lo que está spannado, Gracias por ver el video.